¡Hey gente! ¿Cómo están? Poldulo y La Torre les da la bienvenida nuevamente a La Torre Corp. Espero que hayan tenido unas felices fiestas de fin de año. Y vamos a empezar nosotros con productos fundamentales para la tienda. Comics y figuras. Empezamos con esta de acá de DC Direct, que ahí ya pueden ver. Es Superman contra Genero. Es un pedido, así que más tardecito seguro vienen a recogerlo. Y estos se van directamente para la vitrina. Tenemos acá esta figura de Marlory y es del Capitán de América The Avengers Endgame. Estas forman el buff del Thor Gordo. Por ahora solamente está disponible la del Capitán. Y reposiciones de figuras que volaron y bien llegaron en diciembre. Estas de acá de Wadid, de la serie de Wadid. Tenemos el Capitán Zombie, que se va atrás del otro Capitán. Esa no tenía ninguna pieza buff, pero esta sí. Doctor Strange Supreme, también de la serie de Wadid. Estas figuras forman a Wadid. Como ven acá están. Esta es toda la Wave. Y el Capitán Zombie es la que no traía ninguna piecita baja. Esta de acá tiene una de las piernas. Y la otra pierna la tiene el buen Spidey. Aquí lo tenemos. Es el Cazador de Zombies con la capita de Doctor Strange. Igual corresponde a la misma serie. Muy bien. Estas ya se van inmediatamente para la vitrina. Y también les comenté que vamos a tener muchos cómics. Son de Panini de Latinoamérica que llegaron hace algún tiempo. No sé si los llegué a subir, pero acá los muestro nuevamente. Esta es Guerra de los Reinos, Universo Marvel. Es un evento muy interesante. Se reúnen todos los superhéroes para luchar contra un gran villano. Aquí tenemos un cómic que está directamente relacionado con el evento. Este es Thor, Camino a Guerra de los Reinos. Este es el volumen número 2 de Thor. Guardianes de la Galaxia, Desafío Final. También está muy, muy interesante. Y Silver Surfer, Negro. Morenito. Y estas de acá sí son muy buenos títulos. El gran Mark Millar, Supercrux, El Golpe. Esta tiene una serie en Netflix que le hicieron tipo anime. Está muy interesante. Si quieren pueden verla. Aquí viene el fin de semana y pueden ahí distraerse un poco con esto. Y tenemos Neonómicon, del gran Alan Moore. También de Panini. Muy buen título. Ambos tapadura. Y también les recuerdo, creo que nunca los he mostrado en videos recientes. Pero tenemos tomos de Salvat. Acá está Spider-Man azul. Y el último que salió la semana, esta semana, tenemos nuevos X-Men. Imperial, también de 45. Así que se están coleccionando esta serie de Salvat. Ya saben, estos también forman un mosaico acá. Juntando los 60, los 120, si es que llegan a la expansión. Entonces, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!